Muy buenas a todos. En este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo hackear la cuenta de Spotify Family con usuario y contraseña. Muy sencillo. Voy a iniciar sesión. Vale. Usamos el usuario y contraseña que aparece en la imagen. Y le damos a iniciar sesión. Voyage. Parece que no funciona.